Señoras y señores, aniversario 50, llegó la fecha, llegó finalmente el día, donde usted, si compró su boleto, si compró su boleto, podrá ser parte de la historia, el más importante de todos, aniversario 50. Vamos a hablar de eso, eso es, ya mismo estamos a tan solo un par de horas, si acaso 8 horas, 9, 10 horas de aniversario, vamos a hablar en esta antesala de la carterera, y nada, vamos a darle a eso, este es el gallinero, corillo, no te vayas. Oye, señores y señores, acaba de dar comienzo el programa favorito, el que tú quieres ver, el que tú quieres escuchar, el que te lleva la información clara, precisa, real, como tú la quieres escuchar. Señoras y señores, este es el gallinero, directamente desde los estudios a ver Nazario en Yauco, Puerto Rico. La casa del gallinero, señoras y señores, nos estamos vistiendo de gala. Porque aniversario 50 comienza ya mismo, ok, aniversario 50 es hoy, y wow, tengo que decir que han sido, hermano, muchos meses hablando, hablando del tema, hablando del tema, se ha especulado, se han, hemos discutido rumores, hemos, cada vez que sale una noticia grande de algún luchador que va a estar, hemos cubierto todo eso, ha sido un largo camino, pero finalmente llegó el día, señoras y señores. Bueno, para los que me están preguntando por inbox, si yo me recorté, si cumplí la promesa que se había hecho en el canal de establecimos una meta de suscripciones de 850, al momento de grabar este video ya somos casi 900, estamos a 5 suscriptores de los 900, así que por favor, si estás viendo este contenido y no te has suscrito, suscríbete, activa la campana y comenta en la parte de abajo lo que te dé la gana. Sí, ahora mismo tengo el pelo bastante corto, me recorté, cumplí la promesa, no me voy a quitar la gorra ahora, usted, si mañana va a estar en aniversario 50, pues me va a ver recortado. Y en el video que vamos a hacer del post show, que vamos, lo vamos a hacer, ese post show lo vamos a tener que hacer ya domingo o lunes, con una información completa de todo lo que estuvo pasando en aniversario, pues ahí usted me va a ver sin el pelo. Pero sí, hoy cumplí, cumplí, cumplí como un caballero que soy, de palabra. Pero nada, vamos al grano, dejando eso ya establecido, vamos a refrescar cabezas, vamos a refrescar cabezas, y vamos a mirar la carterera del aniversario 50, vamos rápidamente. ¡Apándonos, WWC! ¡El otro en punto! ¡Presenta el aniversario 50, el más importante de todos! ¡Dedicado a los fundadores y pilares de la empresa! ¡Sábado 24 de junio, en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez! ¡En la lucha estelar, agárrense! ¡La nueva cara de WWC! ¡Intélecto 5 estrellas defiende el campeonato universal ante Carlitos! Tenemos primeramente Intélecto 5 estrellas versus Carlitos. Intélecto 5 estrellas ya cumple hoy mismo, día de aniversario, se posiciona como tercero en la lista de los reinados más largos del campeonato universal. Va en rumbo a cumplir un año, que lo estaría cumpliendo el 6 de agosto de este año, como campeón universal de la WWC. Y pues ha sido una larga corrida. Carlitos, por su parte, acaba de firmar un contrato con la WWI, de regreso a una agenda que probablemente, dependiendo de cuáles hayan sido sus acuerdos, pudiera estar un poquito apretadita. Pero, nada, Carlitos obviamente no puso en riesgo para nada su compromiso en la compañía de su padre, este compromiso para hoy. Así que Carlitos va a estar allí. Ellos están en Puerto Rico y estuvieron por ahí, por el reconocimiento que se le hizo en el gobierno, en el Capitolio específicamente. Así que, nada, vamos a continuar. Chiqui Star vs. Gallo de Producer. Esto fue lo primero que nosotros tuvimos a la mano cuando se comenzó a hablar de aniversario 50. Esto fue lo primero. Lo primero que tuvimos fue, explotó en una crítica social bastante grande en las redes sociales. ¿Verdad? Lo que prácticamente casi, casi obligan, porque es obvio que van a hacerlo y van a darle más promoción a las demás luchas, pero como que lo aceleraron un poco para entonces callar las bocas de los que estaban criticando a Gallo de Producer por este feudo con Chiqui Star. Pues que mucha gente no entiende y que pues a su debido tiempo, pues me imagino que hasta el propio Chiqui Star le explicará a los fanáticos por qué se hizo eso. Bueno, pero esa lucha se va a estar llevando a cabo. Entiendo que es una lucha que quizás puedan haber sorpresas. No sé. Vamos a estar pendientes entonces. Seguimos. Por el puesto de director de operaciones de WWC. Con dos árbitros sorpresas traídos por cada luchador. Nadie puede intervenir. Tiene que haber un ganador y no habrá revancha. El más importante de su generación. Rey González versus Eddie Alábalo Colón. Lucha ordenada por el director de operaciones de WWC. El hombre de goma. Slash Venom versus... Ok. Vamos para atrás un poquito. Porque esto no quería detenerse. Tenemos la lucha por el puesto de director de operaciones de WWC. Rey González versus Eddie Colón. La maravilla. O Eddie Alábalo Colón, como se dice ahora. Llamar. Lucha que yo quiero estar sentado viéndola en ese momento. Hay dos árbitros sorpresas. Dos árbitros especiales que son sorpresas. Nadie sabe quiénes son. Aparentemente Rey González sí sabe porque supuestamente en el nuevo orden hay un chota. Y ese chota le ha comentado a Rey González quién va a ser el árbitro especial de Eddie Colón. A lo cual Rey González tomó acción y se buscó un árbitro que igual usara máscara. Porque el de Eddie usa máscara. Que usara máscara también para recibirlo hoy. Así que esto va a estar bien interesante. Hay que estar pendiente con lo que va a pasar ahí. Recuerden que tiene que haber un ganador y no va a haber revancha. Bueno, Saban tiene un compromiso bien complicado en esta ocasión. Va a estar enfrentándose al hombre de goma. Una leyenda hardcore de Puerto Rico. Tuvo una corrida sumamente larga con IWA aquí en Puerto Rico. Cinco veces campeón hardcore para ese tiempo. Logró ser campeón mundial. Como seis veces campeón en pareja. Todos recordamos esos feudos. Esas luchas contra Ricky Bandera. Slash Venom. Esa lucha en la PIN Cestero. Cuando se bajan del... Se tiran el segundo piso. Y caen. Bueno, es un... Es nostálgico. Esto de Slash Venom es bien nostálgico. Y pues Saban tiene las manos llenas ahí. Y el campeón pues va a tener que entonces demostrar y darle ese preámbulo a Ricky Bandera. Cabe destacar que esta lucha se ordena debido a que originalmente iba a ser Ricky Bandera versus Saban. Que eso es básicamente un dream match. Maestro versus estudiante. Esa es una lucha que nunca se ha visto. Pero por cosas de la vida, Ricky Bandera selecciona una muñeca o la mano. Y pues tiene que ser operado. Luego le comienza una infección. Vuelve a la sala de operaciones. Y pues hasta el sol de hoy pues continúa recuperándose en un hospital en el área de la Florida. Así no pude... No tiene la alta médica para poder viajar y estar en la cartelera. Porque cualquier cosa puede pasar. Y más cuando se trata de Slash Venom, gente. Vamos a... Saban por el campeonato de Puerto Rico. De Showman Mike Nice versus Llegó el Moreno. El macho dominicano de siete suelas. El Bronco. Mike Nice defiende el campeonato de Puerto Rico. A uña y... ¿Cómo es que dice el refrán? A uña y... Pues uña. A uña y diente. Uña y diente. Uña y diente. Contra un Bronco que viene... No viene con muy buenas intenciones a la isla. Viene a buscar un campeonato. El cual quiere pasarse por el trasero. Es la única intención que él tiene. A él no le importa ser campeón de Puerto Rico. A él solamente le importa humillar nuestra patria. Así que para eso va a estar Showman Mike Nice allí. Para defender a capa y espada nuestro terreno. Continuamos. Por el campeonato mundial en parejas. La artillería pesada. Thunder y Lightning versus la maldita revolución. Señores. La revolución como en sus mejores tiempos. Junto a Orlando Pririgo y Toledo. Se van a estar viendo las caras frente a Thunder y Lightning. Que hay algo notable. Y es que Thunder y Lightning vienen sin manejador. A lo que es la revolución. Pues viene con Orlando Pririgo y Toledo. Y ya eso es una desventaja. Pero no sabemos si entonces Thunder y Lightning traen su acompañante. La sorpresa. Hay que estar pendiente. Acompañados por Pretty Boy Orlando Toledo. La gran final. Por el campeonato del Caribe. El hombre que no es fácil. Gilbert versus el dragón. Nihan. La cuna mundial de la lucha extrema. Trae de vuelta la bronca boricua. Peligro, peligro. Por la Copa. Por la participación de superestrellas del pasado y presente de WWC. Armados con lo que sea. Anfitrión distinta a Licea. Este año WWC Backstakes será conducido por la periodista Lisette Santiago y Michael Morales Torres. Tenemos también lucha del campeonato del Caribe. Gilbert versus el dragón. Nihan. A ver quién es coronado como campeón del Caribe. Ese campeonato es un campeonato que estaba inactivo. Está apenas regresando ahora. Y pues me parece súper bien. Vamos a continuar. ¿Qué pasó aquí? Se me salió. Espérate. Déjame quitarlo. Bloopers, mi gente. Todos son bloopers. Que esto le pasa a cualquiera. Corillo. Vamos para atrás. Ahí está. Ok. Anuncié lo de la lucha por el campeonato del Caribe. Y bien. Me falta. Ajá. La Copa Ardulla de Boucher. Que va a ser la bronca boricua. Todo el mundo va a llegar armado con algo. Y se va a formar la de San Cristín. Entonces. Vamos a lo que es el kickoff. Aniversario comienza a las 5 de la tarde. Si usted está viendo esto a las 2 de la tarde. Usted está tarde para salir. O sea. Sepa y entienda que está tarde ya para salir. 10.50 comienza a las 5 de la tarde. Con WWC Kickoff. Donde el nene de las babies. JC Jax. Y Pucci la Bella. Se enfrentan al informante. Y el señor Anthony. Guerra en parejas. Macabro. Y androide. Esta lucha. Esta lucha. Señores y señores. Esta historia. Se ha quedado con el canto. Se ha robado el show. Y hablo de Pucci. JC Jax. Versus informante. Y señor Anthony. El cual. Está vistiendo una máscara. En estos momentos. Ha sido una historia. Que la gente le ha tomado cariño. Han seguido. Y pues imagínese. Han hecho un gran trabajo. Y el señor Anthony. Guerra en parejas. Macabro. Y androide. 787. Versus los immortalers. Versus la seguridad. De nuevo orden. Y usted ve que hay un reto en parejas. De tres parejas. Los inmortales. Macabro. Y androide. Versus la seguridad. Del nuevo orden. La lucha de las damas. Tenemos a Amazona. Con Yaide. Ashley D. Ambrose. Que es la extranjera. Ella viene de Estados Unidos. Vanila Vargas. Y Stephanie Amarber. Que va a estar en la esquina. De Vanila Vargas. Vamos a continuar. Guerrera Amazona. Y la brava Yaide. Versus Ashley D. Ambrose. Y Vanila Vargas. Con la jefa. Stephanie Amarber. En la esquina. Triple amenaza. Por el campeonato mundial junior completo. Brandon Deskater. Versus. Corrido. Tenemos una triple amenaza. Por el campeonato junior completo. Entre Brandon Deskater. Jovan. Y Diego Luna. Siento que va a ser una gran lucha. Con estos tres juntos otra vez. Diego Luna. Versus. Los Inchabón. Además celebramos el cumpleaños del rey Chiqui. Y a cumpleaños el de Chiqui. Estar duro. Música en vivo con Larry Elmas. Gufiado. Exhibidores. Y trivias con Vol Torres. Y Oscar Elmack. Ahí tenemos las trivias con Vol Torres. Y Oscar Elmack. Vamos a ver si los vemos por allá hoy. Los ocho en punto. Comienza la transmisión en vivo. Por pay-per-view. Narrado por Hugo Sabinovich. Con los comentarios del rudo de los rudos. Axel Cruz. Y Abel Durant. Disponible en Fight TV. Liberty. Claro. TV. Nikon. Y Tiquetera. Por solo 19.99. Produce. José Roberto Rodríguez. Para WWC. Se invita. Multinational. Ahí está. La cartelera de lo que es aniversario 50, señoras y señores. Eso es ya mismo. Estamos a par de horas. Si usted no ha comprado sus boletos. Pues déjeme decirle que está tarde. Y pues debe arrancar para allá lo más pronto posible. Así que nada. Yo hasta aquí los dejo. Por favor, suscríbanse al canal. Denle a la campanita. Dejen su comentario. Haga lo que usted quiera. Pero déjese sentir. Así que nada. Yo los dejo. Los veo en aniversario. Los que estén por allá. No sé. Me pegan un grito. Lo que sea. Y los demás. Pues nos vemos en la semana con otro contenido. Así que nada. Hasta la próxima.